Hola a mis queridos estudiantes del primero medio, a IDEA del Colegio Tremel les habla la profe Pauli y el video del día de hoy tiene como objetivo poder abordar la primera unidad que se denomina construcción de estados-nación en Europa, América y Chile, pero específicamente algo que está relacionado con la primera actividad que corresponde al legado de la revolución francesa, que son los ideales republicanos y los liberales. Este video, más los documentos que aparecen en la guía que está publicada en el aula virtual les van a servir para poder desarrollar la actividad. Lean la guía, ahí están los plazos para que ustedes puedan responder y enviarla en los plazos establecidos. Lo primero que vamos a decir es recordar algo de la revolución francesa porque en el diagnóstico que ustedes desarrollaron, si bien es cierto, les fue bastante bien, los elementos más débiles estaban relacionados con la revolución francesa y la ilustración. Y lo primero que tenemos que decir es que la revolución francesa es uno de los cambios más trascendentales en el ámbito político que se han desarrollado en el siglo XVIII. Recuerden que la revolución francesa se desarrolló en el año 1789. ¿Por qué razón? Porque puso fin a algo que era característico de esta época moderna, que es la monarquía absoluta. Imagínense que en Francia, producto de la revolución francesa, se dio fin a la monarquía absoluta, se desarrolló un gobierno republicano, pasamos al imperio, fue un ejemplo para otros países, al igual como lo fue la independencia de los Estados Unidos. La revolución francesa sirvió de ejemplo para otros países que iniciaron sus procesos independentistas también, por ejemplo, nuestro país, Chile. Y también significó un triunfo importante, porque a pesar de que esta revolución fue liderada por la burguesía, también significó el triunfo del pueblo, que había estado oprimido y cansado de las injusticias que se desarrollaban en Francia, porque recuerden que en Francia había una sociedad, que es esta sociedad experimental, en donde se convivían con privilegios, y el tercer estado, en donde estaban estas personas que no habían nacido en Cula de Oro, tenían que sustentar y solventar todos los caprichos del primer y segundo estado. Entonces, este estado absolutista de Francia, en el año 1789, llegó a su fin tras esta revolución francesa. Esta revolución francesa desarrolló múltiples obras. Entre las más importantes que vamos a recordar es que se creó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Y esto es fundamental, chiquillos, porque acá el ser humano, el hombre, deja de ser súbdito, esa persona que solamente obedece, ahora es el ciudadano. Entonces, el ciudadano es aquel que participa, que toma decisiones. Se creó una constitución. Y esto es fundamental también, porque la idea de las constituciones es limitar el poder de aquel que está gobernando. Entonces, la constitución que se creó en el año 1791 da origen a la monarquía constitucional dentro de Francia. Pero es importantísimo, acuérdense que, como ustedes lo vieron el año pasado, la monarquía absoluta no tenía límite alguno. El monarca concentraba los tres poderes del estado. Pero ahora, con una constitución, este poder se le va a limitar. Y, bueno, también se crea, se da origen a una república democrática al interior de Francia. Entonces, la Revolución Francesa es uno de los acontecimientos más importantes del ámbito político. No solamente en la época contemporánea, sino que, de toda la historia de la humanidad, es uno de los cambios más trascendentales. De todos los legados de la Revolución, nosotros el día de hoy en este video vamos a hablar de dos. De las ideas republicanas y de las ideas liberales. Que confluyen después en muchos acontecimientos que se van a desarrollar en distintas partes del mundo. ¿Qué podemos decir acerca del republicanismo? Entonces, primero que el republicanismo es un legado de la Revolución Francesa. Y es una teoría que propone y que fundamenta a la república como modelo de gobierno. Recuerden que el concepto de república viene desde la antigua Roma. Respública, la cosa pública. Y que se fundamenta principalmente en la participación del pueblo en la elección de los gobernantes. Promueve el derecho de la igualdad para todos los ciudadanos de la nación. Y acá, por ejemplo, dentro del republicanismo van a surgir conceptos como el de la soberanía popular. Fíjense, soberanía popular es el pueblo quien tiene el poder y se lo entrega a través de la votación a aquel que gobierna. Pero es el pueblo quien tiene el poder. Bueno, este es un concepto que nace desde la Ilustración. El republicanismo también promueve la separación de los poderes del Estado. Y esto es fundamental. Recuerden que en la monarquía absoluta el poder estaba concentrado en manos del monarca. Los tres poderes del Estado. ¿Cuáles son los tres poderes del Estado? Poder ejecutivo, legislativo y judicial. Esos tres poderes del Estado estaban en manos del monarca absoluto. Imagínense a Luis XVI. Ahora, producto de la revolución francesa y de estas ideas republicanas, bueno, y en realidad basándose en la Ilustración también, se promueve la separación de los poderes del Estado. Es decir, que aquel que gobierna tenga el poder ejecutivo. Que exista otro poder que administre la justicia, que es el poder judicial. Y que exista otro poder del Estado que se encargue de la elaboración de las leyes. Que sería el poder legislativo. Bueno, y también promueve la igualdad ante la ley. Y la necesidad de una constitución. O sea, es súper importante para poder limitar y controlar el poder de los gobernantes que existan constituciones. Por ejemplo, en nuestro país han existido más de 11 constituciones distintas o reglamentos constitucionales. Y la actual constitución de nuestro país es la constitución de 1980, que está en proceso de cambio. Recuerden que tenemos en octubre el plebiscito para determinar si es que queremos una nueva constitución para Chile o no. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el hecho de que se haya desarrollado una revolución francesa generó un cambio de mentalidad que dio origen a estas ideas republicanas. Pero también dio origen a estas ideas liberalismo. El liberalismo corresponde a un conjunto de ideas que van a ser la base de los sistemas políticos del siglo XIX. Nace producto de la revolución francesa y de la ilustración. Y tiene principios que son súper importantes. Por ejemplo, la libertad individual. El individuo es libre. El liberalismo es contrario al poder absoluto. Entonces, promueve el control y la división también de los poderes del Estado. Es partidario de sistemas parlamentarios. Entonces, que exista un parlamento en donde se elaboren las leyes y se discutan temas que son importantes y que no pasen solamente por la mano del gobernante. Y partidarios de la soberanía de la nación. Acuérdense, soberanía de la nación significa que es el pueblo quien tiene el poder y que lo entrega a partir de un voto a aquellos que nos gobiernan. Entonces, quiero que ustedes entiendan que el ideario republicano y liberal confluyen en estas ideas. Por ejemplo, producto de la revolución francesa se promueve el parlamentarismo. O sea, que existan parlamentos. El parlamento es un congreso. Que existan congresos que limiten el poder del monarca. El constitucionalismo. Es decir, que en los Estados existan constituciones que limiten el poder del monarca. Siempre pensando en que la monarquía absoluta duró siglos en Europa. Y era una monarquía en donde el poder provenía desde Dios al monarca. El monarca no tenía limitación alguna en su poder. En donde el pueblo era solamente súbdito porque el monarca era quien decidía todo. No sabrá gracias a la revolución francesa. Acuérdense que incluso decapitaron al monarca y a su familia. Gracias a la revolución francesa y gracias a la ilustración, Estos ideales, el parlamentarismo, el constitucionalismo, van a ser, van a comenzar a desarrollarse no solamente en Europa o en Francia, sino que van a empezar a permear al resto de los países en Europa y también en el mundo. Y adivinen a qué país también llegaron estos ideales. A nuestro país. Sí, obviamente. Bueno, tenemos el feminismo, el abolicionismo. Y a modo de ejemplo, quiero hablarles del abolicionismo. El abolicionismo va a ser un ideal que proviene desde el ideario liberal y que lo que busca en definitiva es abolir la esclavitud. Acuérdense que la esclavitud es, o un esclavo es aquella persona que no tiene libertad o no tiene derechos. Está sometido a otra persona y es dominio de otra persona. Esa persona es su dueño. Y este abolicionismo lo que busca es eliminar esta condición de esclavitud que se estaba desarrollando en distintas partes del mundo y que parecía que era normal. O sea, en Chile nosotros teníamos esclavitud. Por ejemplo, las ideas ilustradas, la revolución industrial en donde a las personas se les paga por el trabajo que hacen, van a generar esta determinación por parte de grupos que van a luchar en contra de la esclavitud y que van a abolirla. En el caso, por ejemplo, de Estados Unidos, se va a desarrollar en el año 1863 y en el caso de Chile va a ser en el año 1823 cuando se abole la esclavitud. Quiero que ustedes entiendan que la abolición de la esclavitud no se da de un día para otro. Y no es porque alguien despierte algún día y diga, oye, ¿sabes qué? Yo creo que debiéramos darle la libertad a las personas que son esclavas. Sino que existen ideales que van permeando los países, que van llegando a otras regiones. Y cuando en Estados Unidos o acá en Chile llegan estas ideas liberales, estas ideas ilustradas, en donde se habla de los derechos de las personas, de la libertad, uno dice, claro, empieza a cuestionar costumbres o acciones que se desarrollaban en esos territorios. Y comienzan, por ejemplo, con la abolición de la esclavitud. El movimiento sufrayista, en el caso del movimiento sufrayista, corresponde al movimiento de lucha, por ejemplo, de las mujeres, para poder conseguir el derecho a voto. Y acá, por ejemplo, lo que ustedes están viendo es una frase de Meli Pankhurst, que es una feminista que lucha por el movimiento sufrayista, que dice, nos tiene sin cuidado vuestras leyes, caballeros. Nosotras situamos la libertad y la dignidad de la mujer por encima de todas esas consideraciones. Y vamos a continuar esa guerra como lo hicimos en el pasado. Pero no seremos responsables de la propiedad que sacrificaremos, o del prejuicio que la propiedad sufra como resultado. De todo ello será culpable el gobierno, que a pesar de admitir que nuestras peticiones son justas, se niegan a satisfacerlo. O sea, también, quiero que ustedes entiendan que en algún, o sea, por muchos años, por muchos siglos, el hecho de que la mujer fuese considerada ciudadana de segunda clase, como dice una canción por ahí, que no tuviese derecho a voto, era normal. Entonces, estas ideas liberales que van a llegar a distintas partes del mundo, producto de la ilustración de la Revolución Francesa, van a hacer que las personas comiencen a sentir y a darse cuenta de que efectivamente esto no es lo correcto, de que las mujeres sí tienen que votar, y van a haber mujeres como Emeline Panjurs, que va a ser quien va a luchar por conseguir el derecho a voto. En nuestro país, por ejemplo, tenemos a Elena Cafarena. Recuerden que en nuestro país el derecho a voto se consigue, bueno, en municipales de la década del 30, y en las presidenciales para las mujeres, recién a fines de la década del 40, 1949. Entonces, esta necesidad de luchar proviene desde un ideario que es el ideario liberal, que nos incita, que nos hace luchar por aquello que nosotros consideramos que es justo y que es la libertad. Bueno, dentro de los idearios liberales y republicanos también está el reconocimiento de los derechos individuales. Nosotros tenemos derecho a la libre expresión, a la libertad, a la libertad religiosa, y estos ideales van a ser, estos ideales liberales que se van a difundir por Europa, van a llegar a América y van a fomentar la difusión de todos estos derechos que están en esta diapositiva. Bueno, y esto es súper importante. Ustedes saben que la Revolución Francesa se extiende hasta la caída de Napoleón Bonaparte en el año 1815, cuando él muere. Y cuando muere Napoleón Bonaparte, ¿qué creen ustedes? Que quisieron hacer los monarcas absolutos, que habían perdido parte de sus poderes. Van a querer restaurar aquel poder que tenían antes de la Revolución Francesa. Bueno, se da en Europa un periodo que se conoce como el periodo de la restauración, en donde se van a comenzar a restituir aquellas monarquías que fueron depuestas por Napoleón y se va a intentar restablecer este antiguo orden, donde el monarca absoluto tenía el poder absoluto, concentraba a los tres poderes en sus propias manos, en donde estaba esta sociedad estamental. Pero hay un problema. Hay algo que nos había llegado a la cabeza y que no lo íbamos a poder borrar por más que quisiéramos. Los habitantes de muchos países, luego de conocer estos ideales liberales y republicanos que se van a promover y se van a desarrollar con la Revolución Francesa, ya no se van a considerar súbditos. O sea, yo no voy a bajar la cabeza, porque yo soy un ciudadano, por lo tanto, se van a iniciar una serie de guerras que se conocen como las revoluciones liberales, en donde los burgueses van a ser quienes van a intentar resistir esta restauración. O sea, las ideas liberales heredadas de la Ilustración y la Revolución Francesa se van a expandir por Europa y la restauración, este acontecimiento que buscaba reponer a la monarquía absoluta en Europa, no va a poder frenar esta difusión. O sea, por ejemplo, se van a desarrollar revoluciones liberales en el año 1820, en España, en Portugal, en el año 1830 en Francia, en el año 1848 se va a desarrollar una revolución liberal que lo que busca es el sufragio universal, la abolición de la servidumbre, etc. Entonces, quiero que ustedes entiendan que le debemos demasiado a la Revolución Francesa, le debemos demasiado a la Ilustración, porque estos acontecimientos hicieron que nuestras mentes se abrieran y que ingresaran a nuestra cabeza ideales que son correctos, que nosotros consideramos que eran correctos, pero que no nos atrevíamos a decirlo a lo mejor. O sea, por ejemplo, el hecho de ser súbdito a ciudadano, una persona con libertad, con derecho a voto, a participar, que nosotros tengamos el poder, eso es la soberanía, que el pueblo tenga el poder y que tome decisiones y que el monarca absoluto ya no exista, sino que las monarquías ahora van a estar limitadas, van a estar limitadas por un congreso, van a estar limitadas por la constitución, van a estar limitadas por el voto del ciudadano, el ciudadano es aquel que vota. Así que quiero que ustedes entiendan, en resumen, que le debemos a la Revolución Francesa. Y que estas ideas republicanas y liberales que nosotros vimos en este video, no se van a quedar solamente en Europa, van a llegar a distintos continentes y llegan a América. ¿Qué creen ustedes que pasó en América cuando llegaron estas ideas ilustradas y estas ideas republicanas liberales? Las vamos a ver en la próxima actividad. Besitos, espero que les sirva este video. Chao.